Cero Latitud presenta su espacio de entrevistas. Las expresiones vertidas son responsabilidad de quien las emite. Cero Latitud no se responsabiliza de las mismas. Comunidad Informada, un espacio para el diálogo abierto. El dirigente que entre a trabajar en una liga, en un barrio, tiene que buscar el beneficio de su población. En este momento que nosotros tenemos esta responsabilidad, nos descansaremos y esa será nuestra batalla permanente. El principal reto es que los 33 presidentes de los gobiernos parroquiales, los 53 de la provincia, exijan que se articulen los planes de desarrollo. Nosotros como Policía Nacional queremos hacer una policía de proximidad. También agradecer a ustedes como Cero Latitud, no es la primera vez que nos han entrevistado, siempre han estado presentes en nuestra comunidad. Es la oportunidad de este medio que ha sido un espacio importantísimo para el debate, el análisis en la ruralidad. Iniciamos el diálogo con los actores de la comunidad. Programa de contenido y informativo. Programa de contenido o opinión. Gracias a quienes nos acompañan día tras día a través de la señal de www.cerolatitud y por supuesto a través de los canales alternos que tenemos, a través de nuestra red social en Facebook, en donde usted además está mirando esta entrevista. En tiempo real, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes que permanentemente están acompañándonos en sintonía de este medio de comunicación. Hoy tenemos entrevista junto a la vicealcaldesa de Quito y concejal también metropolitana, Gisela Chalá, con quien estaremos tratando diferentes temas importantes para la comunidad. Así que le invitamos a participar. Hablaremos acerca de la fiscalización del corredor, el labrador Carapungo, pero también hablaremos acerca de la fiscalización de obras de infraestructura en la unidad educativa municipal Calderón. Así que bienvenidos a este espacio de comunicación. Recordarles que en vivo usted nos puede sintonizar a través de nuestra señal en Cero Latitud EC, pero también usted puede participar con sus preguntas, comentarios, sugerencias. Siempre serán bienvenidas. Gracias por acompañarnos y al gentil auspicio también de nuestros amigos que nos apoyan para poder comunicar este mensaje, además, alternativo. Damos la bienvenida a nuestra estimada invitada. Ella es la vicealcaldesa de Quito, Gisela Chalá, con quien ya tenemos contacto y agradecemos el que comparta con nosotros y con la comunidad esta noche. Muy buenas noches, vicealcaldesa. Bienvenida. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a nuestros amigos, fieles, oyentes de Cero Latitud, a los tiempos que nos encontramos, Carlitos. Qué bueno tener este espacio con la comunidad y poder compartir temas relevantes e importantes. Hoy hablaremos acerca de varios temas relevantes, pero uno de ellos que además es de interés no solamente para nuestra zona, en este caso la parroquia de Calderón, el norte de Quito, sino para el distrito metropolitano, es justamente el corredor Labrador Carapungo. Y sabemos que usted se encuentra en un proceso de fiscalización. Fiscalización, coméntenos acerca de este tema. Bueno, quería comentarles a quienes nos escuchan en esta noche, siendo miembro del directorio del Metro de Quito, hemos venido acompañando desde la fiscalización cada uno de los pasos que se vienen desarrollando en torno al proyecto más importante que tiene no solo la capital, sino tiene el Ecuador, este Metro de Quito que debe ser una gran oportunidad para crear un nuevo modelo de ciudad que no tiene que ser visto solo como un medio de transporte más, sino que tiene la posibilidad de juntar, de reparar los derechos, es decir, quienes vivimos en las periferias conocidas o la segregación espacial, los barrios de sectores populares, tenemos la posibilidad de juntarnos, de encontrarnos y poder acceder al hipercentro, es decir, donde están históricamente los servicios. Por eso es tan importante este corredor Labrador Carapungo, que es nuestra iniciativa, haber incluido en la ordenanza 017, entonces se genera una obligatoriedad, esto que ya habían unos estudios desde hace algún tiempo por parte del ingeniero Arias, estaban ahí durmiendo el sueño de los justos, como quien lo dice, pero nosotros moradoras de la parroquia más grande que tiene el Ecuador, y también conocedoras de la necesidad que tenemos las parroquias rurales de poder juntarnos y acceder en una manera pronta, oportuna, pero también con una calidad del servicio importante, es que hemos procurado que este corredor Labrador Carapungo deje de ser un sueño y un enunciado para convertirse en una realidad. Lo que una vez que se ha incluido en la ordenanza, es momento de fiscalizar y lo hemos venido haciendo, un proceso que definitivamente les contamos no ha sido fácil, hemos tenido varios secretarios de movilidad, varios, digamos, inclusive hemos tenido dos alcaldes durante este tiempo, y esto ha implicado una serie de retrasos. La última vez que se revisó en la sesión del Pleno del Consejo, nos encontramos con algunas noticias no tan gratas. Si bien el corredor se ha anunciado el 6 de diciembre, que cuenta con el financiamiento y el compromiso por parte del gobierno central para poder financiarlo, hemos visto que se están tomando decisiones que no son tan oportunas, como por ejemplo, haberlo dividido en dos fases, lo cual no sería tan complejo si este corredor se hubiese empezado por donde debía. Es decir, la primera fase, el poder generar ya la construcción con todos los parámetros necesarios, es decir, empezar a hacer la licitación, convocar, revisar el terreno, es decir, desde Carapungo hacia Labrador, no al revés. Quienes vivimos en Carapungo y en Calderón, conocemos que ya existe un servicio que trata de ser lo más adecuado, pero sin dudas nos sigue quedando como en algunas deudas, en torno a los alimentadores que llegan hasta Carcelén, y de Carcelén nosotros tenemos que tomar otro alimentador que nos llevaría hasta Labrador. Eso es lo que se piensa repotenciar, hemos sido muy enfáticos en que ya existe este servicio que se debería mejorar, que se debería fortalecer sin duda, pero eso no puede tomarse como una primera fase en este corredor, porque nosotros hemos sido muy puntuales en que la iniciativa debe partir precisamente desde lo más elemental, identificar el terreno, dónde va a estar ubicada la estación, que va a permitir juntarnos no sólo Calderón-Carapungo, sino también las parroquias como Nanegal, Nanegalito, que pudieran llegar directamente y juntarse a estos sectores. Estuvimos en Guayabamba, tenemos inclusive los cantones conurbados, como Cayambe, Pedro Moncayo, quienes vengan de la Sierra Norte, de las provincias de Sierra Norte, también van a tener la posibilidad de juntarse. Es decir, que lo que estamos haciendo tiene que ver con un proceso mucho más integral, y concluyo con esta primera parte, Carlitos, que no sólo es Corredor Labrador-Carapungo, sino también se junta el ramal Comité del Pueblo y la Bota. Es decir, este corredor lo que va a hacer es poder atender a los sectores que se han visto invisibilizados en este importante momento, como es el Metro de Quito. Estimada vicealcabaldeza, ¿cuáles son los datos que hasta el momento se tienen de lo que usted ha investigado y la información que se le ha proporcionado? Bueno, el proyecto Corredor Labrador-Carapungo, como ya lo decía, está en su segunda fase, o está tratando de volver a planificar las fases del corredor. En primera estancia, la Secretaría de Movilidad, durante una reunión con expertos de organismos internacionales, realizó esta presentación a la que he hecho referencia integrado del transporte público. Los beneficios de la implementación del corredor y del transporte BRT, que significa lo que nosotros conocemos, los vía articulados, que lo encontramos en la Ecovía, en el Trole y en el Corredor Central Norte, son quienes deberían brindar este servicio. En la primera fase del corredor Labrador-Carcelen, la operatividad de los proveedores de los buses deberían ser eléctricos, con parámetros técnicos y, como ya lo había planteado, estos buses vía articulados. Por un lado, el proyecto, el primer corredor del transporte público autosustentable del Ecuador, es decir, se caracterizará por ser ecológico, con buses eléctricos, y las paradas se prevén que cuenten con paneles sonulares. Este tramo Labrador-Carcelen contemplará 14 paradas, sentido norte-sur y viceversa, es decir, 26 en total, y dos estaciones de transferencia en Labrador y en Carcelen. Para el tramo de la estación en Labrador, la terminal de Carcelen, funcionarán alrededor de 25 buses vía articulados eléctricos, con una capacidad de 240 pasajeros por unidad. Estas paradas establecidas estarán en el Inca, la estación de transferencia y Labrador, las Acacias, la Luz, la Váquer, la Kennedy, Rumiñahui, Santa Carolina, Coyaloma, Nazaret, el Colegio, Parque de los Recuerdos, el Cóndor, estación de transferencia, Carcelen, y llegará hasta Carretas. Por eso, y en la fase 2, el mejoramiento en el entorno urbano, adesentamiento de aceras, incorporación de ciclovías, la extensión del corredor hasta Calderón, y la construcción del terminal y los intercambiadores. Eso es lo que se prevé de manera ya mucho más técnica. Sin embargo, estamos a la expectativa, porque habíamos hecho, desde la fiscalización, algunas observaciones que ya les había comentado. La invitación, querido Carlitos, y también a quienes nos acompañan en esta noche, y de seguro nos van a seguir replicando, es a que esta lucha no es solo de quien les habla. Invitaciones a que fiscalicemos todos, a que generemos veedurías, a que nos reunamos en los barrios, en las parroquias, y hablemos de este corredor, que no es mío, que es de todos y de todas. ¿Cuáles son las inquietudes que le generan, estimada vicealcaldesa, respecto al tema de qué estamos tratando? Las inquietudes son algunas. La primera es que dentro del plan que nos habían presentado, se prevé quitar árboles. Y la segunda, que es la fundamental, es que se debería invertir las fases. La primera fase debería ser la más grande, es decir, la que nos junta directamente, y se empieza a construir la estación de transferencia ya en Carapungo. Entendía que, según los informes que nos habían dado, que estaban ya previstos y habían visitado, es más, el posible terreno donde se iba a comenzar a construir la estación de transferencia, que queda frente a un centro comercial que está a las afueras de Carapungo. Entonces, sin embargo, necesitamos que se precisen más. Hemos pedido los informes. Y lo importante será que este corredor sea parte del sistema integrado de transporte público dentro del cual la seguridad y la calidad del servicio sea fundamental. Este sistema de transporte público que hoy estamos viendo debe contar también con un proceso adecuado de parte de reestructuración de rutas y frecuencias también con un sistema único de transporte público será clave para poder que este sea un servicio sostenible y sustentable en el tiempo. Esas de las preocupaciones, por eso me permitía invitarles, Carlitos, a usted y a los otros compañeros, que a los vecinos y vecinas, a que hagamos nuestro este corredor y podamos salir adelante y que no se quede nada más en ofrecimientos o que se implemente de la manera más adecuada esta que es una gran necesidad y que viene a cubrir las respuestas y viene a restituir los derechos de un servicio de transporte público de calidad y de calidez como nos merecemos todos los quiteños y con énfasis en la ruralidad. Entendiendo la magnitud del proyecto, también entenderé que se realizan socializaciones del proceso con la ciudadanía. ¿En este proceso usted ha participado, sido parte? Bueno, entendemos que se están haciéndolas y por qué digo entendemos, es porque mientras no se tenga estos estudios de que nosotros hemos pedido que haya como mayor claridad y precisión para que se vaya a trabajar sobre un documento, no un borrador del borrador del borrador. Si bien no estará construido en piedra, pero necesitamos tener las certezas con la ciudadanía de una manera responsable de llegar con los proyectos lo más aterrizados posible, de tal forma que tengamos la claridad, los vecinos, de que no se hagan anuncios para llenar ilusiones o simplemente anuncios mediante discursos. Por eso es fundamental que ya se haga esta revisión adecuada. Existe el compromiso del alcalde en ponerlo muy pronto en el pleno del consejo para volver a revisar y ahora que tenemos nuevo secretario de movilidad a ver cómo estas observaciones que las habíamos hecho hace aproximadamente más de un mes y medio se han procesado. Observaciones que no son solo mías, que son parte de algunos colectivos, pero creemos que no es suficiente y que tenemos que volver a reencontrarnos en los barrios, pero ya teniendo la claridad de cómo va a ser el verdadero proyecto, más allá de buenas intenciones, estimado Carlos. Este, a su criterio, será una solución coyuntural para el transporte en la ciudad y sobre todo en sectores periféricos como lo es la parroquia de Calderón y obviamente entenderemos Pomasqui, por ejemplo, San Antonio, que podrán llegar a este nexo y descomplicar lo que es hasta ahora la movilización de las personas al centro de la ciudad. No coyuntural, Carlitos, sino más bien estructural, porque como usted bien lo dice, va a permitir tomar decisiones y va en torno a cómo va a cambiar la dinámica de la ciudad, cómo va a dejar de ser un laberinto y un suplicio el transporte público, sino más bien que con esto estaremos dando un gran paso. En tres momentos. Primero, con la movilidad, con acercarnos por un lado. Por otro lado, tenemos lo que ya decíamos, la posibilidad de contar con un corredor ecológico, es decir, ser parte de esa lucha contra el calentamiento global. Por otro lado, tener un transporte seguro y ojalá, hemos pedido que sean también considerados la posibilidad de tener un transporte, un sistema de transporte público, cero acoso, cero violencia, cero discriminación. La cultura metro que se está trabajando debería tener estas consideraciones. Y por último, un elemento que es muy importante. Mucho se está hablando de cómo se va a sostener, cuál va a ser la sostenibilidad del metro de Iquito, del proyecto en general, cómo se va a pagar. Pues nosotros, siendo la parroquia más habitada del Ecuador, tenemos la posibilidad de, con el corredor, no solo generar este servicio, sino también ser parte de la demanda que va a sostener el proyecto del metro de Iquito con los recursos. Esto es de gran importancia, Carlitos, porque se planteaba que en primera instancia con la tarifa socialmente justa que se aprobó, aproximadamente iban a haber 400 mil pasajeros. Pero si se incluye este corredor Labrador-Carapungo, el corredor que también está pendiente y que hemos solicitado, Tumbaco-Quincha-Yaruqui-Pifo, que también se debería integrar con una terminal en la Carolina, al metro, que se reorganice y se reestructure las rutas para que estas rutas también puedan incluir la demanda al metro, será fundamental. Y eso sí, va a ser una realidad de que el metro no sea una emoción en el momento de la inauguración y que después no pueda haber sostenibilidad, sino más bien con estos corredores que nos juntan, que nos acercan y que nos permiten llegar de manera inmediata, pronta, a nuestros destinos y también estaremos contribuyendo con estas nuevas dinámicas a las que he planteado, con la ecología, con la erradicación de todo lo que significa el cambio climático, las violencias y aún mejor, como este quito se incluye. Estimada Gisela, con lo que usted mencionó al inicio de este diálogo, el hecho de que ha habido cambio de mando municipal y también cambio de secretario de movilidad, ¿se espera cumplir los plazos y términos? Bueno, esperamos que sí. Lo que les podemos comentar es que ya hablando del metro de Quito, por primera vez se ha estado avanzando tanto. Ya tenemos, hemos escuchado y es un proceso directamente administrativo y espero me sepan comprender si no doy más detalles porque es un proceso que debe cuidarse como algunas dinámicas propias de lo que significa la contratación pública, pero ya se han recibido dos propuestas de algunas empresas que quieren ser parte de esta gestión directa por competencias y que va a poder poner en práctica y en operatividad lo del metro de Quito. Es decir, hasta donde nosotros estuvimos en el directorio de la semana pasada los informes apuntaban que va por muy buen camino y que se está avanzando conforme los cronogramas establecidos para que el metro de Quito pudiera estar funcionando en el último trimestre del año dos mil veintidós. Estimada vicealcaldesa, dentro de las actividades que tiene el EDIL, esto es de fiscalizar, obviamente, construcción también de ordenanzas para la ciudad, de políticas locales. Volvemos a tomar este tema de la fiscalización. Entiendo que hasta su despacho llegaron, acudieron padres de familia de la Unidad Educativa Municipal Calderón. Coméntenos acerca de lo sucedido. Bueno, la Unidad Educativa Abdón Calderón, conocida como la Unidad Educativa Calderón Municipal, porque también tenemos una en el centro poblado, en el centro parroquial, Carlitos, pero estamos directamente hablando la nueva, la que queda ubicada por Zavala. Estaban de aniversario, fuimos invitados a participar en un foro y en el momento de recorrer nos hemos encontrado con algunas novedades complicadas en torno a la infraestructura de la Unidad Educativa Calderón, no solo por la pandemia que evidentemente nos tuvo a todos confinados, nos tuvo con clases virtuales, sino también porque existe la complementariedad. La Unidad Educativa Municipal Calderón en la mañana y en la tarde que tiene un convenio con el Ministerio de Educación, porque como ustedes comprenderán, ante casi 350 mil habitantes, la demanda será muy grande, entonces existe este convenio de uso con el Ministerio de Educación para que en la tarde sea una unidad educativa fiscomisional. No se ha podido complementar estas dinámicas del mantenimiento, la debilidad institucional evidentemente ha sido también uno de los limitantes, pero también ese proceso de mantenimiento que se debía dar durante la pandemia. Esto ha hecho que las instalaciones estén atravesando por una situación muy compleja, inclusive tuvieron, han tenido y ahí está la muestra de cómo se había desprendido un ventanal que pudo haber causado desgracias. Esta preocupación que nosotros tenemos a pesar de estar en la Comisión de, no estar en la Comisión de Educación, pero sí como la Comisión de Inclusión Género e Inclusión Social, donde nosotros, nuestra preocupación es fiscalizar para que los derechos, en este caso de padres, de alumnos y también de las personas que laboran ahí sean protegidos porque es un ambiente que está generando un poco de inseguridad en torno a la infraestructura. Para buenas noticias, el 26 de mayo los padres de familia, porque existe una muy buena organización, les envío un saludo de la Unidad Educativa Municipal Calderón, nos han enviado un oficio a nuestro despacho solicitando que pongamos en conocimiento esto que ya era un secreto a voces, tanto para la Secretaría de Educación como para el alcalde. El 2 de junio del 2022 en nuestro despacho remite a la Secretaría de Educación nos remiten un informe en el cual nosotros solicitábamos un cronograma, acciones, asignaciones presupuestarias para las mejoras, mantenimiento, reparaciones de la infraestructura de la Unidad Educativa Municipal Calderón y ya con fecha 3 de junio la Secretaría de Educación de manera muy inmediata y eso hay que reconocerlo, nos remite este informe donde se plantea un plan operativo anual que se consideró un presupuesto de 400 mil dólares, la documentación precontractual, estudio técnico, estudio de mercado, presupuesto referencial, análisis de precios unitarios, es decir, un plan completo, queridos vecinos, para poder ser parte de la solución más que necesaria e inmediata que necesita esta unidad educativa, no sólo por el mantenimiento de la infraestructura, sino para prevenir los riesgos que se pudieran generar mientras están en estos momentos. Lo importante es que se va a aprovechar este tiempo, estamos a punto de salir de vacaciones en el ciclo sierra y se va a aprovechar este tiempo, el presupuesto, ya cuentan con un presupuesto, esto ha sido socializado con los, el, el plan TEL, con los señores docentes, con los padres de familia, entiendo que también lo hicieron con el, con los compañeros, con los alumnos y las obras se van a realizar de la siguiente forma, la impermeabilización de cubiertas, la pintura de caucho para paredes, pinturas anticorrecivas para elementos metálicos, la reparación de mamposterías conformadas por paneles de fibra de cemento, reforzamiento, reposición de mamparas de vidrio, reemplazo de cubiertas de policarbonato, reparación y reposición de cielorrasos, demolición y reconstrucción de cerramiento en mal estado, pero no solo eso, también este plan va a ser integral y se está ya revisando un plan que tiene que ver con la carrera y cómo se va a reemplazar a aquellas personas que por diversos motivos tienen que ausentarse y me refiero al personal docente, ya sea por jubilación, por maternidad o por enfermedad, están ya tratando de que se pueda cubrir y se tenga en la totalidad la planta docente y por otro lado también nos habían anunciado que se está por declarar el concurso para contar con un docente que va a instruir o va a ser parte de estos procesos históricos que tienen las unidades educativas y los colegios en Quito con trabajar en las bandas de paz. Estas que han sido unas demandas constantes por parte de la unidad educativa se va a arrancar con un, va a ser Calderón la pionera. Esto lo hemos podido hacer estimado Carlitos desde la fiscalización nosotros como concejales no asignamos recursos ni tampoco manejamos recursos pero al evidenciar la necesidad y visibilizar la preocupación y un comité de padres de familia unidos con arduamente trabajando con el personal docente definitivamente estos son los resultados de los cuales nos alegramos muchísimo. 120 días calendarios a partir de la entrega del anticipo estará ya trabajando en la unidad educativa Calderón. Estimada vicealcaldesa una de las cosas que tal vez quisiera me preocupa y quisiera preguntar es cómo se si usted conoció cuál es el esquema de administración considerando lo que sabemos que hay dos unidades en la misma en el mismo plantel tratando de optimizar obviamente el espacio creo que son dos mil quinientos en la mañana dos mil quinientos en la tarde estoy tirando números al azar pero sé que es una cantidad muy importante la responsabilidad del ministerio de educación por ejemplo si secretaría de educación a través del municipio de Quito invierte cuál es la contraparte del ministerio cómo cómo se lleva esta administración es una excelente pregunta Carlitos que estamos hasta el momento esperando que podamos tener respuestas estas buenas noticias que hoy estamos socializando y compartiendo se dieron durante el trans el transcurso de las del paro nacional y entonces las respuestas nos tienen ahí esperando tanto el secretario de de educación del municipio de Quito han hecho las gestiones para poder hablar con el municipio perdón con el ministerio de educación estamos esperando una respuesta nosotros también desde la fiscalización estaremos apoyando esa gestión para que hayan respuestas y primero a ver cuáles son las condiciones para renovar el convenio porque el convenio está caído y no ha existido la voluntad del ministerio en poder decir bueno de esta forma vamos a apoyar o cómo vamos a recuperar este convenio no ha existido esa voluntad se están haciendo varias insistencias esperamos y aspiramos que sea muy pronta esta respuesta para saber cuáles son las condiciones y cómo usted bien lo plantea cuál será la contraparte cuáles serán las responsabilidades que va a implementar este el ministerio como co-usuario digamos y que también forma parte de esta comunidad educativa por otro lado también Carlitos se me estaba pasando por alto nos han pedido que haya seguridad que sea vayan algunos agentes a poder apoyar no sólo en la seguridad sino también en el tránsito en la distribución del tránsito a la salida al ingreso y a la salida de los estudiantes pues ya se está avanzando con eso pero los grandes ausentes son el ministerio eso hay que reconocerlo esperamos que en estos días que ya se está nuevamente recuperando la cotidianidad porque la normalidad esperemos que sea una distinta y una mejor ahora que ya se está elaborando presencialmente haya ya una pronta respuesta y una reunión con compromisos en firme por parte del ministerio a propósito del tema de educación municipal inicia la matriculación de estudiantes favorecidos al sistema educativo municipal desde el 4 al 12 de julio las instituciones educativas municipales realizan el proceso de matriculación para los estudiantes favorecidos en el sorteo público ejecutado el pasado 17 de junio del 2022 y a propósito tuvimos a un vocero de la Secretaría de Educación la Secretaría de Educación Recreción y Deporte recuerda a los padres de familia y representantes que deben enviar vía correo electrónico los documentos habilitantes para proceder con las matrículas al año escolar 2022-2023 estimada vicealcaldesa entiendo en todo caso las noticias son buenas los padres de familia ejercen una visión también de veeduría en torno a estos trabajos que se están realizando sin duda ellos son como como el centro ¿no? porque existe no solo que hiciste esta preocupación por parte del personal docente la doctora rectora ha estado personada todo el tiempo para que esto se pueda cumplir porque se había caído un concurso se cayó hace algunos meses para poder licitar esta obra pero eso no les desmotivó estaban ahí con la esperanza de que pronto sean adjudicados y puedan ser respondidos pronto a sus necesidades y nuevamente en el tema de lo que tiene que ver con la asignación de cupos decirles a los queridos vecinos que sabemos cuál es la necesidad de la parroquia en poder contar o acceder como corresponde y tener el derecho de estar en estas unidades educativas la demanda es muy grande entendemos que se habían hecho ya estas estos temas que son operativos en las inscripciones entre los sorteos unas personas que estaban contentas publicaban en redes otras que nos habían llamado para ver cómo se podían hacer la reunificación familiar quienes necesitaban acceder a esta unidad educativa les tenemos que decir con mucho pesar que dentro de las facultades y competencias de los concejales no está la asignación de cupos por eso nosotros lo que sí hemos procurado es que este proceso sea realmente transparente que se pueda ojalá no tuviéramos que llegar al tema de los sorteos para mí en lo personal es muy complicado porque en realidad no se puede sortear algo que debería ser un derecho no un privilegio que es el acceso a la educación municipal esperamos que en algún momento se puedan ir haciendo estas réplicas de estas unidades educativas ante la demanda que no es suficiente y sobre todo en Calderón y en la ruralidad sigue siendo una deuda pendiente de la administración municipal no sólo de esta sino de muchas el poder planificar y contar con unidades educativas porque realmente eso sí será parte de un garantizar las transformaciones sociales por otro lado les queríamos decir que el día viernes pasado estuvimos haciendo dentro de nuestro proceso de fiscalización precisamente revisando cómo se había atendido a los grupos de atención prioritaria es decir pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianas montuvios y también personas con necesidades educativas especiales personas con discapacidad y otras dinámicas que dan esta categorización de vulnerabilidad se nos ha comentado que se está conformando una comisión especial donde está miembros de la Secretaría de Educación del Consejo de Protección de Derechos y de las instituciones la preocupación que tenemos es que esos correos que se habían dado para poder hacer la solicitud de los cupos o de la reunificación familiar finalmente estaban rebotando eso hay que decirlo vamos a tomar contacto hasta el día de mañana para que haya una pronta respuesta de cómo se esté cómo se va a trabajar y cómo se va a redirigir aquellas personas que enviaron a un correo que finalmente fue fallido la comunicación entonces creo que está en la Secretaría de Educación el subsanar estas debilidades para que los padres de familia si bien ya puedan tener una respuesta si es positiva pues en buena hora y si no puedan seguir buscando otras alternativas a tiempo eso será fundamental finalmente estimada vicealcaldesa un tema que no quiero dejar de lado por los hechos de la coyuntura nacional que vivimos y estos 18 17 días de paralización paro nacional manifestación se generó un sisma además entre clases aparentemente y considerando la comisión a la que usted pertenece ¿cómo mira este tema considerando que además usted representa al pueblo afroecuatoriano? Con dolor con angustia y preocupación hemos visto cómo el racismo estructural y el racismo institucional formó parte del paro nacional no vamos a tratar en esta noche las propias dinámicas de la paralización no vamos a decir si estamos a favor o en contra porque creo que esto según se ve va a existen algunos compromisos que llegaron bajo un acuerdo de negociación que se irá revisando conforme avanza el tiempo pero hay un tema que no se lo ha abordado y que tiene que ver con la consolidación y la estructuración de la sociedad misma el racismo esas expresiones de racismo que de repente se estaban convirtiendo en odio en intolerancia que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado en estos momentos porque de acuerdo a esta matriz coloniales que se toman decisiones en torno inclusive a la política pública a quienes íbamos a atender a quienes le vamos a dar la prioridad a quienes nunca le vamos a dar la prioridad y esto tiene que ver con deudas históricas lo que se estaba debatiendo y lo que creo que usted Carlitos compartirá la preocupación es como las redes sociales fueron trincheras de los ataques más feroces crueles y desgarradores desde una supuesta libertad de expresión con el racismo más cruel y despiadado inclusive vimos como pseudos líderes políticos estaban convocando a lugares a centros de acopio donde se podían generar una serie donde se juntaban las violencias de todo tipo creo que volver a colocarlos y darles el protagonismo no es necesario pero sí creo que Carlitos para ir cerrando esta gran entrevista y este espacio que tiene con la afluencia y con la fidelidad de los escuchas de todas las parroquias y de los sectores populares es a revisar y a replantear cómo el racismo y la discriminación no sólo puede afectar a los pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianas sino también a las clases populares y la sociedad porque no sólo es afectado quien recibe los epítetos racistas discriminatorios las amenazas las vulneraciones y las violencias también quien los da qué estamos legitimando cómo estamos criando cómo estamos acompañando a nuestros a nuestros hijos a nuestros jóvenes a que crezcan desde la intolerancia desde el odio desde el temor a la amenaza a la diferencia a la diversidad y a los otros en este caso a nuestros hijos de pueblos y nacionalidades a crecer con miedo con el rechazo y a sentirse amenazados permanentemente creo que esas son las reflexiones como sociedad que tenemos que llegar finalmente Carlitos todo el mundo habla de la paz la paz que no es ponerse una camiseta blanca no es hacer una marcha aduciendo la paz y deslegitimando las luchas deslegitimando a las personas por el contrario esa paz que tiene que construirse día a día en todos los espacios desde el lugar cómo estamos inculcando cuáles son los valores cuáles son los derechos pero también en cada una de las colectividades esta construcción de la paz que tiene que ver con la justicia social y el acceso a los derechos los derechos individuales pero también colectivos de las comunidades y la necesidad de construir o reconstruir una sociedad donde la diferencia no sea una amenaza donde el pensar diferente el sentir diferente el vernos las culturas étnicamente ni siquiera políticamente tendría que ser una amenaza sino una gran oportunidad de reconstruir un estado un ecuador constitucional de derechos intercultural que sea capaz de tener la empatía de comprender la problemática que aqueja con mayor énfasis a los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos desde hace más de 500 años queridos queremos agradecer a Gisela Chalavis alcaldesa del distrito metropolitano de Quito por compartir este espacio con la comunidad e informar además el trabajo que se realiza con y en beneficio de la comunidad obviamente este espacio abierto para ustedes queridos amigos gracias estimada vicealcaldesa su mensaje a quienes nos siguen a través de nuestras redes gracias Carlitos recuerden que en las manos de todos y todas y todes está el construir este Quito de derechos este Quito más justo más humano más equitativo sin odios sin violencia sin racismo sin discriminación si vamos a vamos a rechazar las violencias que no sea solo las que nos aterran que las que se ven en las en los medios de comunicación que sean las violencias que también afectan y dañan la vida de las personas así que está el compromiso de todos gracias Carlitos porque sabemos que contamos con cero latitud para poder difundir estos mensajes pero también llevarnos a la reflexión para construir una sociedad cada vez mejor donde todos tengamos un espacio legítimo un abrazo para usted para quienes nos escuchan y la posibilidad de que se junten a defender este corredor labrador carapungo para que no sea un sueño para que no sea un discurso ni tampoco una planificación más que sea una realidad gracias mil estimada vicealcaldesa por acompañarnos en cero latitud muy buenas noches buenas noches nosotros continuamos en este espacio y al cierre a propósito le invitamos a que nos acompañe a través de www.cerolatitud.es en nuestro portal web en donde encontrará información relevante e importante y nuestro SEO siempre atento a las noticias hoy nos invita a compartir una noticia relevante justamente Max Zuckerberg avisa se aproxima una grave crisis sin precedente Zuckerberg a propósito que es dueño de Facebook Instagram Whatsapp algunas de las redes relevantes y en las que ha girado la comunicación y también nuestra vida diaria hay que reconocerlo hoy nos anuncia que Meta que es la empresa que integra estas estas redes está en crisis lo puede ver a través de www.cerolatitud.es Max Zuckerberg la cara visible detrás de Meta antiguo Facebook ha hecho una predicción que se suma a la de otros magnates norteamericanos el mundo afronta una gravísima crisis económica de la que no conocemos sus consecuencias que le parece de usted de acuerdo con el consejero delegado de Meta la guerra de Ucrania la grave inflación el alza del coste de la energía y demás problemas hacen que la incertidumbre sea preocupante podríamos estar ante una de las peores recesiones de la historia dice Zuckerberg cabe mencionar que el mundo ha vivido más de tres crisis en los últimos 14 años por lo que esta podría suponer la puntilla final si somos realistas es probable que mucha gente de la empresa no deba estar aquí dijo en alusión a que muchos trabajadores podrían ser despedidos que le parece a usted de hecho de acuerdo a Reuters agencias internacionales noticias el 30% de los ingenieros serán despedidos para el año 2023 que le parece a usted por lo que Meta a la que no le ve muy bien económicamente parece estar preparándose para una crisis a la que no sabe si va a sobrevivir esta nota y otras relevantes e importantes las podrá ubicar a través de nuestra página en www.cerolatitud.es en nuestra página de nuestro portal de noticias web y a través de nuestras redes a propósito también puede seguir información durante las manifestaciones se incrementó cinco veces el nivel de contaminación en las jornadas de protestas que tuvieron lugar en el distrito metropolitano de Quito en la zona cero de conflicto se registró una contaminación cinco veces mayor a la habitual debido a que los gases emitidos por la quema de llantas gases dispersantes bombas lacrimógenas quema de madera quema de basura entre otros la Secretaría de Ambiente reporta diariamente a través de sus redes sociales la información relacionada a la calidad de aire gracias mil por acompañarnos y estar pendientes de este su espacio de comunicación cero latitud nos despedimos agradeciendo su gentil sintonía a estos micrófonos gracias mil gracias mil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.